Señor gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, Señor Manuel Sánchez Pardo, presidente municipal de Parácuaro, Señor Genaro Guízar Valencia, presidente municipal de Patzingán, Señor Manuel Sánchez Pardo. Señor gobernador, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos de los medios de comunicación. Es un honor acompañar al señor presidente de la República en esta gira de trabajo por el estado de Michoacán. Saludo con gusto al gobernador Leonel Godoy, a quien agradezco su hospitalidad y su apoyo para la realización de este evento. Los caminos y carreteras son esenciales para conseguir un verdadero desarrollo, es decir, para estimular el crecimiento de la economía, la creación de empleos y el bienestar social que llegue a todos los mexicanos. Las carreteras de altas especificaciones significan ahorros en tiempos de traslado y en gasolina, la llegada a fortuna de mercancías a los centros de consumo y de insumos a los de producción. Buenas carreteras significan menos contaminación del aire y mayor seguridad en los viajes. Cuando las carreteras son eficaces y seguras, las inversiones llegan más fácilmente. La producción, los servicios y el comercio se incrementan y los habitantes de los lugares por donde atraviesan se benefician con mejores oportunidades de trabajo y de ingreso. En lo que va del sexenio, se han invertido casi 230 mil millones de pesos de recursos públicos y privados. Con esta cantidad, se han construido y modernizado 16 mil 500 kilómetros de autopistas, carreteras, caminos y puentes y se han dado mantenimiento intensivo a toda la red carretera federal. Esta es la inversión más grande en comparación con cualquier otro sexenio. Cerca de 11 mil kilómetros de este total corresponden a caminos rurales, otra cifra sin precedentes. Con la misma inversión, hemos logrado por primera vez que el 80% de la red federal de carreteras se encuentre en buen estado. La autopista que va de Nueva Italia a Apatzingán representa un nuevo impulso para la economía en el suroeste del gran estado de Michoacán. En particular, con esta carretera se dará salida a la importante producción agrícola de la región, como el limón, toronja, mango, melón y aguacate. El compromiso del Gobierno de la República con la infraestructura para el transporte terrestre en Michoacán se expresa este año con una inversión de 2.064 millones de pesos para la construcción y modernización de carreteras, caminos rurales y alimentadores. Con estos recursos, estamos llevando a cabo obras de gran importancia para el desarrollo de Michoacán, como la ampliación a dos carriles en 70 kilómetros de la carretera de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, en los tramos de La Villala, Caleta de Campos y de Placita de Morelos hasta el límite en Colima. Una obra relevante para el desahogo del tránsito vehicular en la capital del estado es el distribuidor vial de la salida a Quiroga y la circulación continua. Esta vialidad también se terminará en 2011 con una inversión acumulada de 300 millones de pesos desde que iniciaron los trabajos en 2010. Otra obra relevante es el nuevo tramo de 14 kilómetros con 4 carriles que enlazará a La Piedad con las carreteras a Irapuato, Carapan y Ecuandureo, para lo cual se están invirtiendo 280 millones de pesos y que será entregada antes de que finalice la administración del presidente Calderón. Adicionalmente, se trabaja en diversas obras de mejoramiento de caminos rurales y carreteras alimentadoras a lo largo y ancho del estado. Desde que inició su gobierno, el presidente Calderón asignó la más alta prioridad al impulso a la infraestructura que México necesita para su desarrollo presente y futuro. La inversión no tiene precedentes en ningún otro periodo de gobierno. Por ello, con base en los hechos, no en palabras, podemos afirmar que este es el sexenio de la infraestructura. Atendiendo la instrucción del presidente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes seguirá trabajando para consolidar los avances en infraestructura en Michoacán como en todo México. Con vías de comunicación modernas y suficientes para las necesidades de hoy y de mañana, México será un país más productivo y más competitivo en el que sus habitantes puedan labrarse una vida de bienestar y provecho a partir del esfuerzo de cada quien. De este modo, todos podremos vivir mejor. Muchas gracias. De esta región de la tierra caliente, me da mucho gusto saludar a la gente que habita estos municipios de Mújica, de Buenavista, de Apatzingán y sobre todo de aquí de Paracua. Bueno, quiero recibir nuevamente en Michoacán al presidente maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los secretarios que lo acompañan, Dionisio Pérez Cácome y José Ángel Córdoba Villalobos, de Comunicaciones y Transportes y de Salud. Asimismo, quiero agradecer la presencia de los presidentes municipales de la región de Buenavista, de Apatzingán, de Mújica y por supuesto de aquí de Paracuaro a Manuel Sánchez Pardo, presidente municipal. Es la segunda ocasión que el presidente Calderón visita este tramo tan importante, esta carretera de Mújica a Apatzingán. La primera vez el año pasado estuvo aquí para inaugurar, no fue este año, se iba a inaugurar en 22 de octubre, pero se inauguró hasta este año lo que es conocido como el bulevar de la entrada de Apatzingán, que es la continuación de esta extraordinaria carretera que hoy estamos inaugurando. Y por eso le decimos, señor presidente, lo que comentábamos en esa ocasión y que dijimos hace un rato en Ciudad Lázaro Cárdenas. Esta zona sin duda va a tener un gran beneficio con este tipo de obras. El construir infraestructura de carreteras ayuda al desarrollo económico y social de las comunidades. Acerca a la gente, les permite que sus productos y más en esta región tan productiva en el campo puedan trasladar sus mercancías con mayor oportunidad. Este tramo carretero también va a servir para que la gente viaje con mayor seguridad y va a permitir que se trasladen de un lugar a otro en mejores condiciones y con mayor rapidez. Por ese mismo motivo, nosotros, como ustedes saben, mejoramos, modernizamos la carretera de Apatzingán a Aquil con la finalidad, así como este tramo que busca darle seguridad y mayor fluidez al tránsito que la gente que venga desde Morelia, desde Lázaro Cárdenas, desde Uruapan a la región de la Tierra Caliente pueda trasladarse, si quiere, con rapidez y con comodidad hasta la costa michoacana por este último tramo de una carretera importante para esta región de pobreza, de marginación y de delincuencia. Nos referimos a los Olivos, a Arteaga, que pasa por Tumbiscatío, una carretera nueva que hoy puede permitir, junto con este tramo carretero, que desde Apatzingán hasta Tumbiscatío se pueda llegar en menos de dos horas. Eso es muy diferente a lo que todos conocimos en esta región, que para llegar, o más bien para que las gentes de Tumbiscatío se pudieran trasladar a Apatzingán o a Uruapan. Había un tramo de 70 kilómetros que se hacían casi cuatro horas de traslado hoy. Ese tramo se recorre en menos de hora y media. Entonces, si todos trabajamos pensando en el desarrollo del Estado, si unimos las carreteras, ahora hace un rato en el helicóptero el señor presidente venía platicando de un eje de carretero muy importante que va a servir para unir a Apatzingán y Huetamo, para unir estas míticas tierras calientes que son un mismo macizo geográfico, pero que por las condiciones de comunicación parecían dos culturas diferentes. Hemos dicho que en Huetamo le dicen aporreado a lo que nosotros por acá le decimos aporreadillo, tenemos el mismo tipo de música, tenemos la cultura, la forma de hablar, la temperatura, las costumbres, todo eso que con este eje carretero sin duda va a permitir que ya no se hable de dos tierras calientes, sino de una sola tierra caliente michoacana, y que por supuesto va a ayudar al desarrollo y a la integración regional de esta importantísima zona del Estado de Michoacana. Va a conectar también un buen tramo de los municipios que están muy cerca de esta tierra, va a seguir aquí hacia Nueva Italia, de Nueva Italia ya lo que está conectado desde luego hacia Tepalcatepec, y de ahí queremos conectarlo hacia el sur de Jalisco para que verdaderamente todos los productores de esta zona y todos los habitantes puedan tener una mucho mejor conexión carretera. Con esta obra, más una serie de obras que venimos haciendo a nivel federal en Michoacán, estamos verdaderamente haciendo a Michoacán y a México que pase por lo que hemos llamado el sexenio de la infraestructura. Porque la verdad, amigos, en el país no se había hecho tanta obra, sobre todo carretera, como la que estábamos haciendo. Incluso portuario, mencionaba yo esta mañana cuando inauguramos el puente, el nuevo puente Ignacio Chávez, que unirá a Guerrero y a Michoacán y Lázaro Cárdenas, un puente de 500 metros, medio kilómetro de largo. Que Lázaro Cárdenas nada más, tan solo en el puerto, entre los dragados, las darsenas y otras obras, ya hemos invertido más de mil millones de pesos del gobierno federal en beneficio de los michoacanes. Y aquí en el Estado estamos trabajando muy fuerte para que Michoacán tenga mejor infraestructura. Estamos trabajando fuerte y ya hemos inaugurado la nueva carretera Morelia-Salamanca, no sé si la han recorrido, pero que ahorra enormemente el recorrido hacia Salamanca, hacia León, hacia Celaya. Este tramo de Nueva Italia a Patzingán, de casi 600 millones de pesos. Estamos trabajando en varios entronques, por ejemplo, el entronque de Zacapu hacia la carretera México-Guadalajara, que va a permitir mejorar esa realidad. Estamos trabajando en la modernización de carreteras desde La Piedad, también a la carretera México-Guadalajara. Ya hemos hecho del lado de Guanajuato una nueva autopista, la Irapuato-La Piedad. Ahí mismo estamos haciendo el libramiento de La Piedad, ya en dos tramos que están en construcción. Y estamos por licitar el nuevo libramiento de Morelia, lo que se llama el paquete Michoacán. Y esperamos poder arrancar la licitación del libramiento de Urwapan, aunque ahí hay un poquito más de problemas con los derechos de paz. También la Paz por Urwapan, amigas y amigos, tan importante para todos ustedes, la vamos a ampliar, la estamos ampliando hacia cuatro carriles. Vamos a arrancar este mismo año y terminaremos el próximo año esa ampliación. Y desde luego, una obra muy importante y que todos los michoacanos queremos. Si ustedes observan, pues casi todos los estados del Pacífico aquí también, lo tiene Guerrero, lo tiene Oaxaca, lo tiene Chiapas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, y ya hemos arrancado el año pasado, la carretera o una carretera, súper carretera moderna, en la costa de Michoacán, precisamente. Y ya hemos arrancado desde dos tramos, primero de un lado, desde Lázaro Cárdenas hasta Caleta de Campos, que hoy uno de los ingenieros que participa ahí nos dijo que esperaba terminar hacia finales de este año. Y otro tramo que va desde Tecomán, Colima, a los límites de Colima, Michoacán, hacia Coahuayana, y desde ahí hasta la placita, que es el otro tramo. Y esperamos dejar firmes los cimientos y los proyectos para poder cerrar totalmente la carretera costeja. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué darle tanto énfasis a la infraestructura? Y la verdad es que aquí matamos varios pájaros un día. ¿Por qué? Porque la infraestructura primero genera empleo, que es lo que más queremos, es lo que más necesitamos. Segundo, porque la infraestructura acerca a la gente. Hace rato saludé y me dejaron por ahí una petición que revisaré con mucho gusto los amigos productores de mango. Pero para hacer mango, sea melón, sea hortaliza, sea lo que sea, nada hay más importante que tener una buena vía de comercialización. Y para ello la carretera o los puertos son muy, muy importantes. Las obras de infraestructura también acercan a los pueblos, a las comunidades, al doctor, a los muchachos, a la universidad. Y por eso, amigos, estamos trabajando en carreteras. Miren, para darles una idea, en toda la década de los noventas, en todo México, se construyeron algo así, o modernizaron, como ocho mil kilómetros de carretera. Nosotros, ahorita, en cuatro años y medio de gobierno, llevamos dieciséis mil quinientos kilómetros de carreteras nuevas, como esta, o modernizadas. Es decir, en cuatro años y medio, más del doble que lo que se hizo en diez años, en la década de los noventas. Y una buena parte de eso, carretera, y al rato vamos a terminar en la tarde, bueno, no va a terminar.